Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelen y me vuelan comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hacer un pequeño reaccionando a Hackers de una recopilación de un canal que, bueno, es de un chico que se llama Toby, dejaré el enlace a su canal o quizás a este mismo vídeo de Hackers en la descripción por si queréis ir a verlo, todo el medito para él que ha hecho la recopilación. Y nada, nosotros vamos a reaccionar a esos Hackers y bueno, vamos a ver qué tal, porque la verdad es que ya sabéis que yo suelo jugar más en consola y bueno, en consola no hay Hackers o es muy raro, lo que hay es más tramposos o cosas así, con teclados y ratones, con, pues ya sabéis, aparatos que te quitan el recoil y demás. Pero lo que viene a ser Hackers como tal es bastante, bastante, bastante raro encontrarse. Así que bueno, no suelo encontrarme con ellos y en PC, pues lo poco que juego, creo que nunca me he encontrado con ninguno. Así que vamos a hacer un pequeño reaccionando a ver qué tal. Y por cierto, aprovecho para decir que estamos a nada de llegar a los 5.000 seguidores en Instagram, con lo cual si me traigáis un buen follow en Insta, lo agradecería infinito, porque además os voy a decir una noticia, bueno, os voy a anticipar una pequeña noticia, y es que me voy a ir a Estados Unidos del 1 al 8 de mayo y bueno, publicaré un montón de cositas en Instagram por las stories del viaje para que, bueno, podáis ver un poco también los Estados Unidos, si no habéis visto nunca nada de ello. Así que nada, sin solamente, pues, mencionar eso, que si me seguís en Insta, pues dentro de poco tendréis noticias de los Estados Unidos y además también, pues, muchas veces ahí subo informaciones de vídeos, información de parches y también, pues, publico cositas para que las veáis. Así que nada, dadle ahí un buen follow, es arroba Don Miguel y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Bueno, empezamos con el clip de una chica, que vamos a ver qué ocurre. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Vale, no he visto el vídeo ahí con anterioridad, vale, me está soltando hasta la publicidad y todo. Y ojo, porque la han matado con un martillo de sledge siendo invisible, fijaros. Madre mía. Ostras, este hack, este hack, la verdad es que lo había visto, yo creo que lo he visto, lo vi por Instagram, creo, hace mucho tiempo. Y la verdad es que era muy fuerte, de hecho, fíjaros, mirad. Mirad, ahí está matando con el martillo, el martillo volando. Claro, mata y mira, está huyendo, me parto. Vale, él huye, pero vamos, que es súper mega fuerte este hack, o sea, empieza la ronda. Están, de hecho, reforzando, están en la fase de preparación y ni siquiera están en la fase de acción. Y están notas con el martillo y matando, e intuyo que, claro, es inmortal. Fijaros que ahí por ahí va, o sea, que impresionante. A ver este, está poniendo ya los, las cacharros de Nomad, con lo cual ya saben que hay un hacker, sí, es muy obvio. ¿Qué cojones es, tío? Encima lleva a Inbot, porque ha caído y le ha pegado en toda la cabeza. Alucinante, alucinante este hack. Pero qué es, en plan, el modo Thanos o... Estoy un poco flipando. Dale, vamos a ver qué tenemos por aquí de nuevo. Vale, otro hacker de... Mira, que cae del cielo. Increíble, le pega la cabeza. Este no llevaba a Inbot, parece. Parece que llevaba a Wallhack porque veía dónde estaban los enemigos desde el cielo. Pero no parecía que llevase a Inbot. A ver este. Mira, este está en dudando si está hackeando o no. Estos son los clips que a mí me gustan. Sí, sí, está hackeando. Cabeza. Y sabía dónde estaba el otro en todo momento. La verdad es que lo he simulado bastante bien, os diré. Si no fuese por ese disparo de cadera... Bueno, este equipo se ve que también... Sí, también saben que hay un hacker y... Madre mía, pentakill. ¿Qué dices, tío? Qué asco jugar con gente así, de verdad. Es que te arruinan un arranque en un momento, fijaros. Ya está, entra ahí. Pum, pum, todos muertos. Y mira, está en el respawn. Qué cosa más rara. Bah. Qué gentuza. A ver este chico. Vale, ahí nada. Vale, vuelve a ser el hack del martillo. Fijaros, es indestructible. Bueno, invencible. Que teníamos la duda. Está flipando en lotas. Está flipando. Nada, nada, nada. Sí, encima... Encima del hacker malo, tío. No les da ni la primera con el martillo, siendo invisible. A ver. Ojo, ojo, ojo. Tira el lío. ¿Qué está ocurriendo? Nada, aparece y mata. Desde el cielo les ha matado, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Yo creo que sí. Sí. Increíble. Fijaros. Les hacks. Alucinante. Hay gente así. Es menos mal que por lo menos Ubi va baneándolos porque es que es una vergüenza. Aquí parece que también saben que ya hay hacker o no. No, no lo saben. No, no lo saben. A ver. Pero es súper obvio. O sea, le ha metido un wallbang. A ver. Vale, ese lo ha dado. Normal. Vale, madre. Mira, encima repite. No es que haga un wallbang sin más. Madre, madre. Oye, podría ser... Ojo, podría ser que le hayan dado el callout, ¿eh? En plan... Ay, hay una ventana perfora. Podría ser, pero no. Fijaros, no. Aquí ya no. Ahí ya se ve que no. Antes se podía dudar en algún momento así de suerte. Pero no, no, no. Hack absoluto. Uy, qué buen cráneo, ¿no? Lo matan. Espera, ¿está fronado a yellow? Espera, oh, está en el top de yellow. ¿Cómo? ¿Desde dónde lo ha matado? Espera, ¿está cheating? Buah. 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 Mira, este también se ha rayado este hombre. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo ha matado? A ver, viene por aquí. Se tumba. Y fíjate. ¡Ah! ¡Qué canteo! ¡Qué canteo! Con la mirilla puesta en su cabeza y se ha asomado. Menudo wallhack llevaba al compañero. A ver, aquí. Ah, mira, saben que hay un hacker y se suicidan. Pero van 0-0, ¿eh? No sé cómo saben que hay un hacker si van 0-0. Pero bueno, deben de conocerle. Se están enfadando, bro, por creer. Dice que se mueva, pero está en medio. Pero es absurdo, se los van a matar igual. Hay un jodido hacker, no podéis hacer nada. Lo que hay que hacer es lo que ha hecho la Valky, que es suicidarse. Y fuera bien, se ha chinado. Porque les ha hecho lo que se quitase. Pero vamos, absurdísimo. Es el mismo hack que hemos visto antes con el Leon en Oregón. ¿Era en Oregón? Sí, era en Oregón. Increíble. Vale, a ver aquí, ¿qué ocurre? La verdad es que esto es una vergüenza. Esto, la gente que juega así, no sé. O sea, qué gracia tiene. O sea, yo puedo entender que, yo que sé, que quieras hacer la tontería en una casual, en algún momento de tu existencia. Digas, vale, voy a hacer esto, a ver qué ocurre. Que tengo ganas de probarlo. Porque, queráis que o no, es curioso, ¿no? El tema de los hacks y tal es curioso en los juegos. Pero llevar una ranked o abusar de ello me parece, no sé, vergonzoso. O sea, yo no digo que usar una vez un hack esté mal. Bueno, que está mal, pero tampoco creo que sea el horror, ¿no? Pero meterse en ranked que está a fastidiar a la gente, ¿qué está haciendo, tío? Con la Nomad. Qué trole. Nada, esto debe ser como el del martillo. Sí, mira, otro. Invisible con el martillo y la otra invisible con la Nomad. Madre mía, es que encima es malo, ¿eh? El del martillo. Es que encima de los hackers y son unos paquetes. Bueno, claro, al final los hackers suelen ser todos unos paquetillos. Pero, madre mía. Vale, vale, individuos, ¿eh? De verdad, qué ganas de fastidiar. Madre mía, este ha salido antes, dos veces. Ah, míralo. Hacks, además fijaros en el nombre, que son todo barritas. Generalmente cuando la gente tiene nombres que son todo barritas, muchas veces hay probabilidad de hacks. Pone por el chat, ¿eh? Hacks. No sé por qué, pero se han dado cuenta. Mira, va atravesando paredes. Dispara y mata. Es el mismo hack que también me gustó con Leon. Eh, ojo aquí, porque... A ver. Aquí creo que no sabe que hay hack. No tiene pinta, ¿eh? Lo mata. Bueno, de momento parece una kill normal, ¿no? Que ha habido raro, que era inmortal, a lo mejor. Vale, no. Era aimbot, fijaros. Fijaros que aimbot, chaval. Que estaba trackeando con la mira a través de la pared. Vale, invisibles. Ah, estaban en preparación, no me da cuenta. Creí que estaban en partida, no estaban en la fase de preparación al mismo hack. Este hack, de verdad, que popular, ¿no? Muchísima gente usándolo, no sé. Me alucino. Claro, se sale. Bueno, más que salga, habría que suicidarse y rendirse, yo creo, para que no te peguen el baneo. Porque encima, te sales y te comes el baneo, ¿sabes? O sea, ahí viene. Ojo. Mira, 1-3. Nada, nada, nada. Una ELA, hack el ahora. Es que pida. A ver, aquí, ¿qué ocurre? Nada, invisibilidad otra vez, ¿no? Mira, ya está cuchillando, pero nada. Le estaba haciendo daño, ¿no? Parecía. Sí, mira, lo está diciendo. Dice, le he dado. En plan, le he conseguido dar. Pero sí, sí, verdad. Yo creo que le ha conseguido dar. Creo que hay que quitar más rara, tío. Mira, no, pero pisa al Cepole, da igual. Habéis visto que ha pisado al Cepole, da igual. Madre mía, tío. Eso que esto es... A mí me hierve la sangre de ver esto. Es como, tío, en serio. Hay gente que hace estas cosas. Nada, lo mata a mi martillo. Encima con un élite, eh. Hackeando con una skin élite. O sea, que ojo que el baneo le va a doler. A ver, esto es más normal, ¿no? Porque es un cara a cara. A ver, crucea. Aquí huele a Inbot. Mira, mira, mira cómo se nota la Inbot. Hostia. Cómo le veo a través de la pared. Es que luego hay gente que sabe disimular muy bien los hacks. Pero esta peña es más cantosa. Es invisible, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es invisible. Invisible y Inbot. Además, igual hack. Madre mía. Madre mía, tú. Es que encima... O sea, vosotros poneros en la piel de esta GTA. Yo si de verdad que si ese hackear un juego, lo disimularía muchísimo. No haría estas cosas tan obvias. En plan, me pondría algo muy sencillo como un wallhack. Porque yo creo que es lo más difícil de pillar. Y lo disimularía un montón, tío. Si yo he visto estas cosas, pues que la piña es más descarada. Vale, vaya ladazos, ¿no? Vale, nada. Y estaban a través de las paredes, del suelo, vaya. Lo han cortado. Y esto, pues nada. Un vigil que aparece con los atacantes. ¿Es un vigil o es un smoke? Ahora, no. Es que eran dos hackers. Era un vigil y un smoke. Increíble. Doble hack. A ver. Estos acaban de empezar. Mira. Sí. Acaban de empezar la partida y ahora se están hackeando. Madre mía, tío. Alucinante, eh. Se tira por abajo a intentar huir. Pero es absurdo. Es el hack. El mismo que el del martillo. Mira, se le ha huido como cae y dispara. Son inmortales. Madre mía. Es que al menos si se pudiese matar al invisible. Madre, esto ya está. Ya está. Encima es su equipo. Madre mía. Madre mía. Free win. Pero da un poco de asco, ¿no? Ganar así. Ala, 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 ala. Ya está. Venga, se acabó la ronda. Ahí está. El último. Pero yo digo, si por lo menos a los hackers les pudiese matar. Pero es que hay veces que son invencibles. Y es horrible. Está rayando, pero ¿cómo he llegado hasta ahí? Pues ya lo sabes, crack. Ya lo sabes. Míralo. ¿Cómo funcionarán los hacks? La verdad es que es curioso porque se tiene trasporta. Pero ¿cómo lo elige? ¿Cómo lo hará? También es verdad que sería interesante. Pero claro, y es que nada. Estas cosas es que tampoco me voy a poner a investigar porque me parecen vomitivas, sinceramente. Nada. Ya os digo, yo creo que en mi vida usaría hacks y si los usase, en el caso de que los usase, de verdad que usaría algo más simulado que esto. O sea, no nos cuenta. El edu este, míralo, bla, 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 bla. No sé. Es que te comes el baneo. Al poco tiempo de estar jugando, te comes el baneo fijo. Y si se ha tenido hacking, ¿no? Mira, encima con la P90 aquí, con... ¡Venga, va! A ver lo que dice esto. Madre mía. Madre mía, este no da basto, ¿eh? A este es King George. Vale, vale, ya sí. No lo había visto nunca la cara, ¿eh? O sea, por el nombre me suena, pero nunca lo había visto la cara porque nunca he visto un vídeo subiendo. A King George, joder, nos ha comido de hackers. Ha salido ya varias veces en... En el vídeo, ¿eh? Tiene que jugar mucho también. O tener muy mala suerte. A ver eso. Mira, este es un poco más disimulado, quizás, ¿no? No es tan basto. Pero vamos. Que el aimbot lo tienes colocadísimo, crack. El aimbot... Es que encima cuando tiras de cadera ya es como delatarse infinito. ¿Veis? Estos... Estos siguen a ti, es que... Mira, tiene hasta cara de susto. Está en plan, Dios mío, soy un hacker. Mira, se teletransporta. Al lado y ya está. Y encima de cadera, encima aimbot. ¡Ah! Han pillado al puto hacker con las trampas de Frost. Ya me jodería, suele. Tiene que ir a ver a todos los juegos. No, ahora los mata, ahora ya los mata. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Level 311 y hackeando. Increíble. A ver, este le está confesando que es hacker. Ah, pero no se ve, no se ve. Madre, tú. Ya la ha hecho... Ah, no, invisible, ¿no? Luego la ha pegado de wallbang, pero no, no, no. Invisible directamente. Muertos. De hecho, creo que está en la fase de preparación. No me he fijado, es que me no me da tiempo a fijarme. Sí, fase de preparación y fíjate. Nada, está pasando paredes que no estén reforzadas. Es que... Madre mía. Sí, sí. Pero vamos, mira desde donde lo han matado. Qué canteo, tío. A ver. Una viene y le pasa por aquí y hace... A través de las... ¡Hala! A través de las paredes reforzadas, tú. Ojo. Ese hack no lo había visto yo nunca. Pero por lo menos las paredes reforzadas se suelen... Se suelen en plan... Respetar, ¿no? Con los hacks muchas veces. Porque si os fijáis, los que están atravesando paredes... Siempre están atravesando paredes que no están reforzadas. Bueno, esto ya lo de siempre, ¿no? El canteo de nacer en el respawn. Vergonzoso, tío. Aquí ya se lo huelen porque están con la clase. Si están con la clase, ¿qué se lo huelen? Nada. Nada, nada. Esto es el de siempre. Vale, pero es que es súper popular este hack, ¿no? Yo me esperaba en el vídeo ver más aimbot, más wallhack... Pero no estas burradas de atravesar 400 paredes y matar a... No sé. Y se enfadan. No me extrañan. Mira, mira. Este es más hacker en perspectiva. En primera persona. Estamos viendo el jugar. ¿Habéis visto que le ha pegado la cabeza de cadera? Lo está viendo. Mira, mira, lo está viendo. Lo está siguiendo con la mirilla. Madre mía, tú el hacker en primera persona. Qué guapo. Qué cojones, tío. O sea, ¿tú me crees que esto tiene algún tipo de diversión también? Yo te digo, una ronda para probarlo puede estar divertido, ¿no? Pero... Pero qué gracia tiene jugar así. Encima que el tío apura que a la ronda empiece para llegar más puntos. A ver aquí. Nada, respawn, ¿no? Mira, fíjalo. Está ahí. Mira, por lo menos se le puede matar. Encima es malo. Porque naces en el respawn y no eres capaz de matar a los cinco. Pero fíjalo. Se da la vuelta disparando. Nada, es invisible. Es el de la invisibilidad. Ah, sí, porque están... Exactamente, están reforzando. Este no, pero el otro que ha matado, tío. Los hackers que mueren es como, tío. O sea, hace falta ser paquete. Hace falta ser paquete para ser hacker y que te maten. Madre mía. Nada, allí es invisible. Bueno, es el hack este, claro. Te llevas a la slays con martillo, matas con el martillo. Te llevas a la noma, troleas con la noma. Con el maverick podrías matar con el soplete. Nada, ha respawnado detrás de ellos. Y pierde, claro. Este hacker por lo menos tiene un mínimo de puntería. ¿Está teletransportado de respawn en respawn o soy yo? Sí. Se teletransporta... Claro, parece que puede como elegir la opción de teletransportarse encima de un enemigo, ¿no? Por lo que hemos podido ver. Intuyo que será así. Bueno, aquí están de nuevo los hacks. Pero esto ya estaba reforzado. Esto es wallhack. Sí, a ver. Y vemos si tiene aimbot. Parece que no porque ha fallado. Pero bueno, iba con la escopeta. A ver, mira, wallhack. No, sin aimbot. Wallhack sin aimbot. Pero vamos. Ah, mira, en casual. Increíble. En casual también hay gente por ahí. No se esperaba más en Ranked. Tampoco me he estado fijando si en todos los clips de Ranked. Pero bueno, esto por el mapa. Bueno, este no se le... No sé. No parece nada raro. Vale. Ha disparado la pared. Encima no se sabe ni el mapa, tío. Nada, nada. Es broma, lo del capital. Nivel 76, Ranked 5. De KD. En la Ranked, ¿sabes? Madre mía. ¿Dónde está Glass? Vaya posición. A ver. Sí, porque es imposible que la caballera sepa que ahí hay alguien. Nada, si os fijáis pone la mirilla en la cabeza, asoma y le pega. De broma. ¿Ves qué le pasa a este hombre? Así tan agradable, con su camisa de leñador. Ah, se han salido porque debe de tener un hacker en su equipo, ¿no? Me gusta cualilla que lleva colgando en el micro. Sí. Yo creo que se han salido porque debe de ir con un hacker en el equipo, ¿no? Será la hostia que le baneasen, en plan, al hacker de su equipo. ¿Qué ha pasado? No me he enterado, igual. Igual ha pasado. ¿Les han baneado o algo? Ay, no entiendo lo que ha pasado, chicos. Si me lo podéis poner en los comentarios porque yo no me he enterado. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Vamos a pausarlo. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos, chicos, en un próximo. Chao, chao. 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 Chao.